Bueno, buenas tardes. Como bien me presentó Cande, soy estudiante universitaria. No tengo ningún título aún, no tengo ninguna premiación, ni estoy a cargo de ninguna organización, ni nada por el estilo. Así que ustedes dirán, ¿qué hace acá hoy ella? Estoy acá para compartirles mi kit de recursos para poder organizarme dentro de la facultad. Ya que les voy a comentar, también recién mencionado, hace unos años, además de estar estudiando la carrera de Ingeniería Química, decido anotarme en Licenciatura en Bellas Artes. Sí, ¿escucharon bien? Sé que suena bastante loco, a veces puede parecer opuesto, pero me gustan tanto los pinceles, las acuarelas, los dibujos, las esculturas, como me gusta la matemática, la lógica y las reacciones químicas. Así que, bueno, sé que muchos de ustedes están por meterse en el mundo facultativo, o tal vez algunos ya están en él, así que les voy a compartir estos recursos y espero que les sean de utilidad. Antes de meterme en este tema, les quiero contar lo difícil que fue elegir la carrera para mí. Ya desde cuarto o quinto año de la secundaria me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? Tenían claro que iba a seguir una carrera universitaria, pero no sabía cuál. Me gustaban un montón de ramas diferentes. Así que esta búsqueda, se imaginarán, que fue bastante desesperante. Porque llega un momento en que me encuentro con un listado de más de 10 carreras distintas. Todas se adecuaban a mis gustos, no sabía cuál iba a seguir. Entre ellas, arquitectura, música, psicología, algunas ingenierías. Cosas bastante distintas unas con otras, pero eran todas ramas que me interesaban y me llamaban la atención. Así que bueno, tengo que empezar a investigar de cada carrera, qué materias, qué salida laboral tiene, de qué me voy a ocupar el día de mañana cuando me reciba. Empecé a investigar de todas estas y ahí fue en que me quedé por estas dos. Ingeniería química y bellas artes. Bueno, acá todavía no sabía bien qué iba a arrancar cuando termine quinto, cuál de estas dos no me podía decidir porque en realidad sentía que las dos se encajaban bien con mis gustos. Así que salgo a pedir ayuda. Se imaginan lo que opinaron, ¿no? Con arte no vas a conseguir trabajo. ¿Qué vas a hacer? Con ingeniería química tenés el futuro asegurado. Con arte vas a terminar vendiendo pulseras en la calle, no es por mala. Con ingeniería química, además de un buen trabajo, va a ser bien remunerado. Mirá, si tus obras de arte pegan allá arriba, bien. Y si no, ¿a dónde vas a terminar? Así que bueno, no estaba tan de acuerdo con esos comentarios, pero me dejé llevar. Al año siguiente arranco la carrera de ingeniería química. Obviamente, venía de la secundaria, no tenía ni idea con lo que me iba a encontrar, llena de miedos, llena de dudas. Además, me pintaron un súper monstruo de la facultad y más de la facultad de ingeniería porque era, oh, ingeniería. Pero cuando empiezo, me empiezo a encontrar con compañeros re piolas, que hoy en día son mis amigos, materias que me gustaron. Las notas, re bien, digo, wow, qué bien. Así que estos miedos se fueron bastante rápido. Todo el mundo facultativo en general me pareció bastante color de rosas, me encantó. Y a todo aquel que aún no esté decidido, se lo recomiendo. Es súper linda la etapa de la facultad, salvo, un detalle, en época de examen, en la que es imposible estar arreglado, sin ojeras y no estar cansado. Pero bueno, esa es la parte negativa nada más. Bueno, todo venía fantástico. Hasta que llega un momento del año en que me planteo que estoy insatisfecha. Si bien yo en mi tiempo libre pintaba alguna que otra zapatilla, algún que otro cuadrito, a mí me faltaba algo. Algo que me hacía bien. Y esto era arte. Así que bueno, al año siguiente me planteo, sin dejarme llevar por los comentarios de los demás, porque obviamente no eran positivos, me anoto en licenciatura en Bellas Artes. Y ustedes dirán, está loca esta piba, ¿por qué no hizo un curso de cerámica o de dibujo? ¿Qué sé yo? No. A mí me llenaba la carrera de licenciatura en Bellas Artes. No quería dedicarme a alguna rama en particular. Me gustaba todo. Quería hacer todo. Y además este tema de las buenas notas me había motivado a que podía dar más todavía. Así que comienzo. Al año siguiente me encuentro cursando 16 materias, porque en un principio me anoté en todas las materias. Estaba cursando. Ocho materias por la mañana, ocho materias por la tarde. Vivía en la facultad, comía en la facultad. Mis siestas se empezaron a limitar arriba del colectivo o en alguna que otra clase. Ni les digo si era con PowerPoint ni la luz apagada. Bueno, eso es imposible. Así que bueno, tuve que empezar a buscar recursos. Además de priorizar una carrera, busqué distintas maneras para poder organizarme y llevar esto adelante, porque había bajado totalmente mi rendimiento físico, mental, académico, lo que se les ocurra. Así que ahora les voy a compartir mi kit de organización universitaria. Primero y principal, les voy a mencionar la superagenda. ¿Y por qué digo superagenda? Porque teniendo tantas responsabilidades, tantas materias con las que cumplir, es imposible que en la cabeza entre todos. Y la agenda, si bien nos lleva un tiempito organizarla, es súper útil. A mí me era fructífero ponerme los domingos a la noche, organizarme toda la semana siguiente. Y después día a día iba mirando, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer aquello. Algunas cosas me las acordaba y otras, si no miraba la agenda, se me pasaban totalmente por algo. Así que se los súper recomiendo. Además de esto, les recomiendo mucho, si no están acostumbrados aún en la secundaria, a los resúmenes, acostúmbrense a ellos. Igual les voy a pasar un dato. En las universidades se pueden comprar. Está bueno. ¿Sabés cuánto tiempo se ahorran con eso? No, bueno, eso es mentira. Son resúmenes que no son de confianza. Por favor, nunca se los recomiendo y nunca lo hagan. Los resúmenes, a los sumos, si uno no tiene tiempo de hacerlo, de algún compañero con el que ya conocen la metodología de estudio y saben más o menos qué puede poner en el resumen. Si es de estos comprados que no son de confianza, ustedes no saben lo que la otra persona priorizó, lo que dio por sabido. No saben, no tienen ni idea quién lo hizo ni de dónde viene. O sea que no, no se los recomiendo para nada. Hacer resúmenes lleva tiempo. Sí, un montón de tiempo. Pero es tiempo totalmente ganado. Porque después ustedes, en el momento de repasar, acuden al resumen, son un par de hojas y listo. Y no tienen que volver a leer el libro que es este tamaño. Además de esto, y ya que mencioné que los resúmenes se le pueden pedir a compañeros, introduzco mi próxima parte del kit. Y estos son los compañeros. Creo que hoy en día le debo la mitad de mi carrera a mis compañeros. Ellos han podido asistir a consultas en las que yo no podía porque mis horarios eran súper ajustados. Además, ya les mencioné el tema del resumen. Papá, te pasan las hojas. O faltaste y con el tema de que hoy existe WhatsApp, te mando la foto. No me sale ejercicio, te mando una foto. Y también estudiar de agrupo es mucho más llevadero. ¿Por qué? Mate va, mate viene, estudiamos un rato, descansamos otro rato, charlamos un rato al cohete, seguimos estudiando. Es mucho más llevadero. Y el tema de la obligación. Cuando vos te obligás a estudiar con otro, por más que te tengas que levantar a las 8 de la mañana y digas, hoy no tengo ganas de estudiar. No, bueno, pero quedé con mi compañera. Tengo que ir. Juntás ganas y vas igual. Así que también se los recomiendo, estudiar de agrupo. Además de esto, y algo que se va ganando con el tiempo en la facultad, son los contactos. Los contactos me refiero a BDLs, que son tipo preceptores, a tutores, alumnos que estén dentro de la facultad, pero que sean de años más avanzados. ¿Por qué acudir a ellos? Porque ellos ya conocen la universidad, ya conocen las materias, conocen a los profesores, y siempre ellos nos pueden dar algún consejo que sea útil. Como por ejemplo, qué materia cursar primero, cuál cursar después, o cuál rendir primero, cuál rendir después, qué le importa más a este profesor y qué le importa más a este profesor. Así que bueno, se los recomiendo. Pero además de esto, y creo que la parte más importante de mi kit es nunca darse por vencido. Tienen que saber que rendir mal no está tan mal, porque nos demuestra que hay cosas de la materia que nos quedaron sin aprender. Y quiero que sepan, por más que cuando uno es más chico se lo toma joda o no le interesa tanto, que el saber en verdad se siente bien. Así que no se tomen los fracasos como una frustración, me he hecho para atrás, esto no es para mí. No, sigan. Si en verdad lo que les gusta, pónganle ganas, intenten hacerlo. Así que espero que les sirva. Acá les dejo mi kit, agenda, resúmenes, compañeros, contactos y principalmente nunca darse por vencido. Y además de esto, como mensaje final, les quiero dejar que no dejen de lado sus pasiones. Que por más que siempre asumir, llevar a cabo así decisiones tan difíciles como estas, nos lleva a asumir riesgos y también hacer sacrificios para ello, siempre que estemos haciendo lo que nos apasiona, va a valer la pena. Así que cualquier cosa que hagan, asegúrense de que los hagas feliz. Gracias. Gracias.